Noticia Michoacán, pioneros en la información. Que quede muy claro que no son ni de Ariel Trujillo, ni son de mi amigo Jeras, son del programa de Michoacán Alimenta, para las personas que tengan esa necesidad. Y claro, vamos a ver los padrones, porque nosotros tenemos aquí en el municipio de Cueneo, un programa municipal de Cueneo Alimenta, en donde tenemos que checar los padrones para que a las personas que les llega esta despensa ya no se repita la de Cueneo, porque necesitamos que más gente alcance desde los dos programas. Yo sé que Michoacán es muy grande, yo sé que es difícil que toda la gente salga beneficiada. Nosotros como ciudadanos debemos solidarizarnos, en los que no tenemos necesidad de una despensa, pues hay que darle la oportunidad a la gente que sí la necesita, de que sean ellos quienes la aprovechen. De mi parte, yo seguiré apoyando al señor gobernador y aquí al jefe regional, para que este programa, hasta que se termine esta contingencia, y pueda seguir llegando y fluyendo en beneficio de los habitantes de Cueneo. Decirle, amigo Jeras, que nosotros estamos en la mejor exposición, y que vamos a hacer lo que nos toca a nosotros, para que ahora en los próximos días, que según los expertos es la fecha más peligrosa y delicada del contagio. NM Noticias, pioneros en información.